Nadie te cambia por algo mejor, nadie te cambia por algo mejor. Siempre te cambian por algo más fácil. La lealtad es un regalo muy caro, muy fino, que no se puede esperar de gente barata. Nunca corras por alguien que no está dispuesto a caminar contigo. En la vida, mis hermanos, vas a terminar bien desilusionado. Si piensas que harán por ti lo mismo que tú hiciste por ellos, no todos tienen el mismo corazón tuyo. Es que hay gente tan hipócrita que te exige sinceridad, pero se ofende si se la das. Entonces yo no sé qué hacer. ¿Te ofendo por sinceridad o te miento por educación? Porque en la vida, mis hermanos, aprendí que tienes que aprender a caminar un poquito solo porque no todo el que empieza contigo va a acabar contigo.